Ustedes están aquí en mi casa, me cambia de tono, no voy a permitir que esté hablando de esa manera. Blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Yo quiero tener una linga, tener una linga. No quiere ir al Congreso, no tiene como defenderse, está solo. Ahora las fuerzas amadas están con nosotros. ¿Cuándo vamos a entrar? Mentir, congresista. No informen mal. Alcaldesa, 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 alcaldesa. En esta reunión un ratito, un ratito. Ustedes están aquí en mi casa, me cambia de tono, no voy a permitir que esté hablando de esa manera. Domingo García Menaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va, que nosotros no tenemos que desaparecer. Si la circunstancia será que yo tengo que asumir y convocar a los seis, ocho meses, yo después de regreso, yo hago eso como presidenta del Congreso. Yo regreso a ser congresista. Blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos. El que no tiene linga, tiene la mandinga. Desaprobación al Congreso siempre ha habido, siempre habrá y no solamente aquí, en todas partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!